yo la copa amigos que tal hoy les voy a compartir el tweet que para mí ha sido el mejor que ha salido para ello de 7 muy bien este tic se llama si si quick pro está disponible en siria con un precio de 2.99 dólares este tweet está increíble y la verdad vale la pena gastar lo que vale muy bien este tipo de instalar nos hace un reinicio rápido y en ajustes nos crea un menú donde vamos a ir aquí está si si quick pro bueno lo que nos ofrece en el status bar es lo siguiente vamos a abrir las nos ofrece que a nosotros al deslizar el dedo a la izquierda en el status bar se nos sale de la aplicación si nosotros deslizamos el dedo a la derecha en el status bar perdón se nos bloquea el dispositivo si yo dejo presionado mi reloj del status bar toma un screenshot y si yo presiono dos veces el status bar nos saca la multitarea esto es lo que hace en el status bar en el centro de control nosotros podemos ocultar ahorita ustedes van a ver yo levanto mi centro de control tengo muchas cosas multitarea que también es gracias a este tweet y todo lo demás por ejemplo si yo quiero ocultar la sección de los ajustes ahí está me la oculta si quiero ocultar la sección del brillo me la oculta me la quita si quiero quitar la música me la quita si quiero quitar lo otro me lo quita y si quiero quitar multitarea me lo quita en mi caso yo no quiero quitar nada desactivo estas opciones y ahí está lo que la otra opción es el color el background como pueden ver yo no tengo verde nosotros aquí lo podemos activar si lo desactivamos se nos quita el color y se nos queda el blue pero yo lo quiero activar y aquí podemos jugar con los niveles de color por ejemplo yo voy a jugar aquí un poquito lo voy a levantar y ahí está morado muy bien regresamos este esta opción en queen live aquí nosotros vamos a seleccionar los lo que queramos que nos aparezca aquí en el orden obviamente que nosotros queramos aquí lo podemos este hijo lo podemos mover para abajo en multitarea ya depende de nosotros como queramos acomodarlos aquí abajo lo otro que nos ofrece es la multitarea aquí pueden ver la multitarea la podemos poner animada eliminar la música y todo esto yo voy a levantar la multitarea ok la multitarea me encantó mucho porque si aventamos el icono para arriba se nos cierra la multitarea así como también si no queremos aventar todos para arriba y queremos cerrar todo de un gesto pues simplemente dejamos presionada alguna aplicación para que tengamos abierta y se nos cierra todo el multitarea como acaban de ver muy bien regresamos a los ajustes para mostrarles la última opción aquí está y la última opción es default page donde nosotros vamos a seleccionar si queremos que salga primero la multitarea que aquí está la multitarea pero yo no tengo abierto nada o si queremos que salga el de cc quit pro que son estas opciones de aquí abajo ya nosotros lo configuramos como quiera y bueno amigos espero de verdad que te haya gustado este vídeo en serio si te gustó suscríbete regalame un like y nos vemos en el próximo vídeo sale chao